¡Suscríbete al canal! la mano en una chulada de salvada de Michel en la línea, en la línea. Y aquí Fonseca agrega por el centro, Lucas Tomos también acompaña, Itamar aguarda por ellos, ¡vete el disparo! ¡Uy, qué susto! ¡Qué clase de disparo! ¡Qué misil! Señora, pierna derecha de Itamar, y qué bajadón de Michel para más. Al final, ayer, el señor Raúl, Fernández. Servicio horario de México, prematela en cabeza, Michel. ¡Oh, oh, oh, oh! Ain't looking at a shooting star, what more than a couple of people going mad, I swear they're rooting on. Tell them might be big in the game, like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in the restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flan. We are hating because you want. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y excelente Michel! ¡Hompa! ¡Oh, oh, oh! La responsabilidad, Bakericia Suárez, tiene el ecuatoriano el centro, ¡remate! Enorme, imponente Luis Ernesto Michel Vaya atajada La reina va a enfrentar Antónce, tiene el mano a mano clavado Se va a meter al área, reina Ataca a monte Michel Ataca a monte Michel Su nuevo viera Es verdad, la reina de la condición ¡De bárbara! ¡Suscríbete al canal!